Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo video Pero es que que chucha hago con las putas manos Para los que no me conocen, mi nombre es David, soy de Ecuador Voy a empezar a hacer videos para el YouTube Este es mi primer video en mi canal, espero que me apoye Lo que vamos a hacer es un juego muy divertido que se llama Huevos Extremos Yo necesito la colaboración de un amigo muy especial Él se llama Jorma, bienvenido Hola que tal, como están? Hola Jorma, como te va? Muy bien, como están ustedes? Gracias David por la invitación al canal Vamos a estrellarnos huevos Pues si Jorma, como tu te podrás haber dado cuenta En la descripción del video dice Huevos Extremos Entonces es Ecuador vs Venezuela Obviamente Venezuela va a ganar No creo, pero bueno vamos a empezar El juego se trata que yo te voy a hacer 5 preguntas de tu país Ok Para ver que tan venezolano eres Y tu me vas a hacer 5 preguntas de mi país Para ver que tan ecuatorianos son Obviamente yo se que voy a ganar porque Venezuela, Ecuador, tu sabes No creo porque este es mi canal Entonces no creo que lo puedas ganar Yo estuve en tu canal Me ganaste porque fue algo muy fácil Entonces yo dejé que me ganaras Pero esta vez este es mi canal Y aquí va a ganar David Eso lo veremos Vamos a jugar piedra, papel o tijera Para ver quien empieza con las preguntas 1, 2, 3, piedra, papel o tijera 1, 2, 3, piedra, papel o tijera 1, 2, 3, piedra, papel o tijera Voy a empezar yo con las preguntas en el video Voy a coger mi celular Porque ahí tengo un test Para ver que tan venezolano es mi amigo y otro ¿Vale? Pero y si la respondo incorrecto de una vez Si es que tu la respondes correcto Lo que yo te pregunto Tú me pegas tu huevazo Pero si tu la respondes incorrecto Yo te pego el huevazo Ok, dale Tensio Vamos, la bala ¿Qué ciudad es conocida como la capital musical de Venezuela? Una Pero estoy con tiempo La ciudad capital, Caracas Marquis y Neto Dijiste es Caracas No No me ve No me veas No me veas No me veas No 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 Muy bien Fue la capital La segunda Pero respondiste es magia Era Barquis y Neto Si, pero respondiste es magia Me la va a pagar Vamos a ponerle tres segundos la respuesta Si, contando una Bueno Dos, tres Pero muy despacio Pero yo había ganado porque yo dije Barquis y Neto No, porque tú, no Te dijiste es otro Dime el nombre de la flor nacional de Ecuador Eso es muy fácil Bueno Dos La rosa El nombre de la flor La rosa No es la rosa Uno Dos Tres ¿Y cuál es el mucho? El Yo me El nombre de la rosa es Tchugiragua Pero yo no vivo en esa ciudad Es el nombre de la rosa nacional de Ecuador Tchugiragua Jormann me has dado muy duro Pero vale Venga Vamos a hacer la segunda pregunta ¿Qué capital es conocida como la ciudad de los caballeros? No, pero tú tú Esa pregunta que tú me haces Muy fácil La ciudad de los caballeros ¿Cómo así? No, ya va Vuelveme a hacer la pregunta ¿Qué capital es conocida como la ciudad de los caballeros? No, no Esa es el Tachira De donde yo soy Hoy hablo No Pero Mérida Ay, no, está cerquita ¿Ves? Pero no No, pero Sí, te toca un huevazo No, pero No, no Viste, dejarte yo Viste Te voy a partir el huevazo No, no 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 Dime el nombre Vamos Dos a uno Voy hablando Es mi canal Supuestamente Dime Las dos principales materias primas de Ecuador Las dos principales materias primas de Ecuador Las dos que tiene Ecuador El petróleo A ver El petróleo Y el banano Sí No Uno Dos El petróleo y las flores No El petróleo está bien Pero era El algodón Yo te había puesto varias para decir Para aceptar Pero era El algodón El maíz El café Y el petróleo Pero como no dijiste más nada del petróleo Que se me mandó el moto huevazo Vale Venga Vamos dos a dos No me hagas preguntas tan difíciles Si las mías son muy fáciles No, sí El nombre del primer presidente de Venezuela No me hagas ¿Cuál es la capital del estado Nueva Esparta? Nueva Esparta Portuguesa ¡Ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ay, no, mentira! ¡La asunción! ¡No, yo me la sabía! 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 Tenía que dame la oportunidad No, yo me la sabía la oportunidad Porque tú respondes mal Igual que yo Pero que yo Si yo me equivoco No es mal Es un brazo para ti Pero yo Yo sabía Era la asunción Lo que pasa es que me equivoqué Pero Eso pasa Mira, yo te acaricio Huevo en tu cabeza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco ya! ¡No! ¿Me vas a decir exactamente ¿Cuál es la población actual de Ecuador? La cantidad de personas Que viven en Ecuador en este momento Es... ¡Ja, ja, ja, ja! Es... Dieciocho mil ¡No! ¡Pero, déjame equivocar! No son dieciocho mil Son dieciséis millones Seiscientos diecisiete mil Vamos a dejar el video hasta ahí porque Eso se convirtió en una guerra Mire, que le acaba de coger otro huevo Creo que me voy a tirar después, pero Vale, ya está He ganado yo por ser mi canal Gracias, gracias por seguirme Mi... Estúpido, se dice Gracias por ver este video, si te gustó dale like No, huevo, no, te siego Gracias por ver este video Dale like a este video si te gustó Te voy a dejar Mis redes sociales en la parte de aquí abajo Con un nuevo youtuber, espero que me apoyen mucho Hago estos videos porque He visto a muchos youtubers en Ecuador como Anthony Suá, Loda Y bueno, a mi amigo que me ha hecho reír mucho Bueno, sus redes sociales se las voy a dejar Igual en la parte de aquí abajo Y gracias Dios por venir a mi canal Y... Hasta un nuevo video Yo mi pregunta es Mi pregunta es ¿Por qué no dijiste en mi canal? Se me olvidaba decirles que hicimos un video En el canal de mi amigo Jorma Un video super extremo Super divertido Espero les guste Vamos Les voy a dejar las redes sociales de mi amigo En las partes de aquí abajo del video Les agradezco por haber estado en mi canal Y hasta un nuevo video Dale bye, chao ¡Adiós!